Así que lo vamos a ver, venga todo el mundo. Estas primeras notas sabéis, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, y ahora, pica. Don, estrato de varón, re, selvático animal. Por alguna cosa más cursiquita. Es lejos en inglés. Fa en inglés, fa, fa en inglés. Las traducciones antiguas serán la leche. Y ahora tenemos que arrepentir, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No, para la gente que canta es un playback. No, no se nota. No se nota. Fa en el dedo. Todo es predo. Do. Estra. Estudi varo. Re. Selvático animal. Mi. De nota posterior. Fa. Sol. Ardiente feroe. No. Ese hombre anterior. Si. Asintimiento. No. 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 Vontamos el musical y nos ahorramos. Y nos ahorramos. Muchísimo. Oye, aquí ya vamos a José Luis Morero. Y en Madrid nos pone un musical rápidamente. No. María no te vayas. No te vayas que después quiero tener una conversación contigo. No lo puedo. Por favor. A ver si lo hacéis. Señoras y señores sonrisas y lágrimas con nuestra María. Protagonista. Muy buenas. Hola. De esa historia inolvidable de la familia Contra. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Voy a sentarme con tu permiso. Y sin permiso. ¿Cuántos años hace de sonrisas y lágrimas María? Porque estás igual o mejor que... Estoy en la flor de la vida, claro. Esta cara de Yuli Andros. Yuli Andros. Yuli Andros. Siempre feliz. Yuli Andros. 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 Bueno. ¿Ustedes saben esa canción de dos remifasas? Sí, claro. Bueno. Apate que estás muy indecente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Pues nada, yo quiero proponeros, bueno, que cantemos rapidito un poquito de dos remifasas a la ciudad. ¿Re? ¿Vale? ¿Eh? Bueno, ellos sí, porque ya lo he escuchado. Sí. ¿Vale? Tú puedes cantar cumpleaños. El final y grabaste ahora. Yo con pleibas, que también hay gente que... Ah, pleibas. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer, por ejemplo, do. 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 Do de varón. Re. Cervático animal. Mi. Sí. Denota posesión. Pa. Es lejos en inglés. Sol. Ardiente será él. La. Es hombre anterior. Sí. Asentimiento es. Volvemos otra vez con el don. Es una manera como se amenca. Claro. Porque también me ha cortado un poquito, porque hay muchos menes que también quieren parecerse a mí. ¿Eh? ¿Eh? Ricardo, tú sabes que yo estoy... Hombre, hay muchos jóvenes que quieren ser parte de mi vida. Porque Juliandro ha sido... Que lo son. Hombre. Juliandro. Juliandro ha sido muy buscado en el YouTube, especialmente. Hombre. Señoras y señores, muchísimas gracias a vosotros tres. Bueno, que me vean también. No, no, espera. Es que me voy con mi amigo Tom. ¿Qué Tom? El Tom Cruise. ¿Eh? A ver si me ha dado un papelito, embargo. Mañana, mañana. Mañana es el estreno de la película de Tom Cruise aquí en Sevilla. Noche y día, night and day, con Cameron Díaz también. Realizaremos un programa especial al respecto. Aquí en Gira la Televisión y por la noche, me refiero a las nueve creo que es. Y aquí a las tres, por favor, les quiero a todos ustedes puntuales. No se lo pierdan. De tres a cinco, algo contigo. Llega Sevilla directo y María que sea la encargada de poner el broche con lo que ella quiera. De canción. No, yo es que iba a ver las cinco, a ver cuándo empieza. Pero cántate algo. No es trato de varón, esta muchacha es muy mola, cántate algo. El muchacho también lo es, así es trato de varón, cántate algo. El día es muy gris.